¿Por qué no estás cerquita de mí? Si no vas, juntito a mí, y verte volar, 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 cerquita de mí, juntito tú a mí, volverás, volverás a amar. Al mar y despertar, al mar y respirar. Vuelvo adentro a mi latir, sin miedo a dónde ir, uniendo mi palpita. Una vez más que no estás, y yo te voy a buscar. Cerquita de mí, sin miedo a volar, y un día verme partir. Volar, 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 cerquita de mí, juntitos los dos. Al mar y despertar, al mar y respirar. El 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 mar y respirar. El mar y respirar. El mar y respirar. El mar y respirar. Armar y respirar Armar y respirar